Luchamos a Camila Palumbo. Bueno, Cami, qué partido duro, complicado, pero en el segundo tiempo prácticamente las metieron en un arco, la bocha no quería entrar. Me hizo acordar aquel primer partido con Del Valle del año, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, fue muy difícil. Por suerte siento que fuimos mejorando a lo largo del partido. La verdad que fue más huevos que nada, creo. Pusimos muchísimo. Durante todo el partido claramente se notó más al final, porque queríamos ganar este partido. Sentimos que fuimos mejorando a lo largo del año y sentíamos que este era nuestro partido para terminar de dar ese salto, digamos. Así, bueno, ahora nos emparejamos y queremos mantenernos ahí arriba porque nos gusta estar ahí y porque nos hace bien. Entonces estamos entrenando para eso, para seguir mejorando. Bueno, esta primera fase, de todas maneras, han ido evolucionando, pero lo importante es quedar en 3 o 6 y apuntar a la parte final del torneo. Sí, obviamente el objetivo era quedar en 3 o 6. Ahora hay que prepararse para lo que viene del año, para el regional, que nos toca jugar este año y, bueno, en realidad creemos que prepararnos es esto, es jugar los partidos así, con mucha garra y esperar que las cosas sigan saliendo así. Bueno, se desvirtió un poco el partido en un momento, como que se empezó a discutir mucho, los fallos de los árbitros empezaron a influir. Una lástima porque este partido podía dar más en ese sentido, ¿no? Se perdió un poco de tiempo en todo eso. Y la verdad que cuando se ponen así los partidos se pierde un poco lo que es el juego, pero estuvo lindo, o sea, se puso muy peleado. Ellas también tienen mucha garra y cuesta cuando son muy buenas en el área defendiendo. Pero bueno, siento que pudimos demostrarlo y nos merecíamos el empate. Gracias. Gracias a ustedes.